¡Suscríbete al canal! En fin, antes que nada quiero agradecer tanto a Yunith como a David Raptor porque gracias a ellos tenemos este capítulo ya que me enviaron muy buenos combos, es seguro que algunos que otros me envió un combo por ahí pero se me perdió, en fin, una disculpa a aquellos que no pude poner ahorita y vamos a comenzar con el video. Comenzamos este video con un combo enviado por David Raptor llamado Destello Luminoso, no la neta ese nombre me lo acabo de inventar wey, no le puse un nombre a David Raptor pero está bonito el combo, está bonito. Este segundo combo también fue enviado por David Raptor y aquí sí que le puso nombre llamado Arremetida Rosa o Rosita la Arremetida. Este combo me lo inventé yo y le nombré el cachetadón guajolotero o más bien el patadón guajolotero, está padre, véanlo, les va a gustar wey. Y te invito a seguirme los viernes a través de Twitch y los martes a través de YouTube donde hacemos directos donde jugamos con ustedes y pasan los momentos más divertidos que jamás verás en tu vida y también que te unas a la mejor comunidad en el disco oficial de la Academia de Rascali. Este combo también me lo inventé yo por eso está tan feo y se llama el anillo de la perdición porque usa el anillo de la justicia a huevo. Este combo en teoría es mío pero le puse el combo que le robé a Junit porque se lo robé a Junit así que espero les guste. Por último tenemos este combo el cual bauticé como el Super Saiyan Blue Kaioken. Porque utiliza el Kaioken y el Super Saiyan Blue ya quedó claro que la creatividad no es mi fuerte. Sin más espero haber disfrutado otro video de combos para Shinoverse 2. Yo soy Rascali y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!